Música 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 Vamos subiendo la temperatura Ella me hipnotiza con esa figura Con su lindo cuerpo y esa carne bien dura Directo al descontrol No le izan a orna Alta que saca el sol Botella de bosca Fumándome un ventola Fetamina y mucha panador En la disco soy el temprano De eso ponga sangre pa' mi eres el mejor Pega' en nuestro cuerpo Suave movimiento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!